Música Buenos días, República Dominicana Buenos días a las personas que nos acompañan Todas las mujeres poniendo, ay, que esto brilla Entonces los técnicos me enseñaron como ponerlo Gracias señores por su audiencia Todos los días, 5 de la mañana La gentileza de encender su ventana con su control remoto Y darnos el privilegio de entrar a su casa Para escuchar nuestros comentarios Con Amaneciendo, con Delice Erasme, la fiera de Neiva Mi nombre es Leo Erasme Un empleado maltratado y subyugado Por delirarme, me hace levantar de madrugada No me paga, estoy bromeando Para mí es un privilegio estar aquí sentado con ustedes Gracias a Cinevisión 19 También, y a sus técnicos sobre todo Que tempranito en la mañana Nos guardan café El único problema que yo tengo es que Elton Le echa poca azúcar al café Porque él vive economizándole a Don Johnny El vaso de agua me lo trae por la mitad Pero por lo demás Elton es una estrella No hemos podido cuadrar el asunto De que me saque más buen mozo Porque él le echa la culpa a la cámara Pero gracias a ustedes señores Y sobre todo También a National Taxi National Taxi me trae toda la mañana Aquí temprano Como yo le digo a ustedes Pues yo sabe que yo con el café soy enfermo Entonces mira, National Taxi Le gusta enseñar eso a ellos A los muchachos Pues ellos gozan mucho Entonces National me trae todas las mañanas Me brinda mi café Todas las unidades de National Taxi Le tienen que brinda café Si usted aborda Entre la una Y las cinco de la mañana A las seis Es una orden que dio Henry Lo que pasa es que Que doña Elena Es la dura ahí adentro Tengo que Darle la gracia También Hay unos muchachos Que me quieren muchísimo A Billy Que está ahora en la madrugada A Arturo Y a Emily Que entra Emily entra un poquito más tarde Pero ya ahí Usted llama ahora Y lo atiende Billy Y también Arturo Están ahí Ellos amanecen con nosotros Gracias a todos ellos Gracias National Taxi Por transportarme Usted llama todos los días 535-3541 Y lo transportan Donde usted quiera Y en Atalimo Sin esa gente Señor Hoy es día 5 de abril Del año 2016 El tiempo va rápido Y hoy se celebra O se conmemora El Día Nacional del Periodismo O del Periodista Es un día La República Americana Siempre ha tenido Ha tenido Grandes Periodistas Grandes Comunicadores A lo largo de su historia Yo tengo el privilegio De pertenecer A una familia De periodistas La familia Erasme Peña Mi papá Se llamaba Regilito Regilio Erasme Peña Aunque no se fue Por el lado El periodismo Directamente Si participó En actividades El nombre Cumbre En nuestra familia Que siempre fue venerado Admirado Y querido Fue Tío Gillo Tío Gillo Mi tío Uripe Erasme Peña Que fue quien Básicamente motivó O sirvió De influencia Para que mi tío Silvio Erasme Peña Fallecido recientemente Y que Toda la nación Despidió Yo me sentí muy orgulloso Como su país Lo despidió Motivó a Tío Silvio Para que ingresara El periodismo Y a Tío Milín Emílio Erasme Peña Premio Nacional Del periodismo Fundador Del CDP El Colegio Nacional Del Colegio Dominicano Periodista También Y eso ha hecho Que uno asuma Cierto compromiso Pero Se conmemora El Día Nacional Del periodismo Día 5 de abril Porque Fue Tengo aquí la fecha Fue El 15 de abril Del 1821 Fue el primer diario Que se publicó En República Dominicana Se llamaba El Telégrafo Constitucional Es por eso Que se celebra Yo hubiese elegido Otra fecha Yo hubiese elegido Una fecha De Que se yo La muerte De Orlando Algún tipo De fecha icónica Porque Nosotros Aunque Muchos periodistas Han dado su vida En el ejercicio De su trabajo Muchos Han sido perseguidos Han sido exiliados Han sido censurados La República Dominicana No ha tenido Esa gran En términos generales Quiero decir Ni voy a tampoco A desmeritar La muerte De quienes dieron su vida Por esa vocación Porque el periodismo No es un oficio Es una vocación La comunicación Inclusive Tan así Que desde pequeño Sin yo tener Ningún interés En el periodismo Siempre me sentía Como atraído Hacia Hacia el periodismo Y cuando yo Fui a los 14 años Donde mi tío Silvio Yo le conté una vez Producto de un Enojo con mi mamá Porque yo tenía 14 años Quería Llevar una novia al cine Necesitaba 10 pesos Y mi mamá me dijo Que no había dinero Para eso Y yo todo hombrecito Me sentí como Como que no Y fui donde mi tío Silvio Me cambié Para que me diera Un empleo en la noticia Cuando yo vi esa instalación Yo he oído antes Pero nunca le había visto Así tan cosa Yo me cautivé Con la rotativa Recuerdo que ahí Estaban periodistas De la Uchilora Altagracia Salazar No, todavía no he entrado Todavía ahí Y Y nosotros tenemos Grandes periodistas En la República Dominicana Grandes periodistas Yo reconozco En términos personales Siempre recordaré Y reconoceré A Uchilora Como uno Para mí Uno de los mejores comunicadores A que siempre yo he seguido Usted tendrá su opinión O no sobre él Pero Yo pelearme Lo distingue Lo aprecia mucho A Uchilora Entre otros tantos periodistas Desafortunadamente En República Dominicana Escuchen bien lo que le voy a decir Cuando usted haga una crítica Al periodismo dominicano Como casi todos los males nacionales Tiene que entender Y enfocarse En que En República Dominicana Al igual que en otros sectores De la vida nacional O al igual que en otras Carencias de la vida nacional Nosotros no hemos tenido Lo que en muchos países Es una ley Que prohíbe A grandes instituciones Prohíbe a Bancos Empresarios Y corporaciones Poseer medios de comunicación En República Dominicana Eso no es así Lo que significa Que los grandes medios Están en manos De empresarios Y hasta instituciones financieras Eso trae como consecuencia Que cuando usted Por ejemplo Por ejemplo La prensa quiere denunciar La ley de las ARS Es muy difícil que lo hagan Porque se resulta que trabajan Para un medio Que es propiedad de un banco Y los bancos Son los mayores beneficiarios De los fondos De los fondos De las ARS Que son Administradores de Riego de Salud Que son generalmente A que usted le paga Los fondos de pensión No de pensión Sino los fondos Que uno paga Por el descuento Del seguro privado Entonces esos fondos Que son una millonada Hoy día Lo está manejando Lo manejan Tres o cuatro bancos De la República Dominicana Y esos bancos Tienen una fortuna En Chile Ese dinero se utilizó Para desarrollo de Chile Aquí yo no Tengo la confianza De que se debe usar También en República Dominicana Es muy común Muy común Que un periodista comunicador Sea el relacionador público De una institución Del Estado De un ministerio De una institución Y eso En cierta manera Lo limita Siendo periodista A la denuncia De su propio De la propia institución Donde trabaja O de otras instituciones En el gobierno En que él trabaja Una vez le pregunté Yo a un gran periodista De mi familia Si eso era bueno O malo Y me dijo Eso no es ni bueno Ni malo Porque la ética Del periodismo No tiene que ver Con la censura El periodista Es que tiene que saber Hasta qué dice Y qué no dice Y si tú trabajas Con miedo Tienes que dejar El periodismo Y hay quienes Desde medios De comunicaciones Propiedades De esas instituciones Denuncian como quiera No nos confundamos Porque el año pasado Algunos medios De comunicación Bueno, hubo un caso Particular Que lo voy a mencionar Que fue Un programa Que tiene el periodista Marino Zapete Junto con Eliceble Que cerró Y se le quiso Cargar eso Al gobierno De turno Al gobierno De Danilo Medina Él nunca Marino siempre Fue una persona clara Nunca lo acusó Dijo el poder Pero nunca acusó Porque no fue El gobierno Que cerró ese medio Resulta Y yo le digo Lo voy a estar lamentable Que algunos programas De radio De panel De televisión Su afán Opositor Para ponerle un nombre Ojo No se le puede Indigar el derecho A la queja eterna Ahora La oposición Era tan descarnada Oposición 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 Danilo 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 Que económicamente Y comercialmente Ya no eran rentables Muchos medios Se anuncian Se anuncian Desafortunadamente Esos medios Y miren que En esos medios También se anuncian Se anunciaba El gobierno Con sus instituciones Pero a veces Medios programas Muy buenos Que estaban en el aire Yo recuerdo Y yo recuerdo uno Que yo siempre veía Escuchaba Perdón Si cerraban Porque Los mismos anunciantes Privados Dejaban de colocar La publicidad En el caso Del señor Zapete Periodista muy Ácido Exagerado En su crítica Pero Todas Casi todas Con un pleno derecho Y con justicia Y quejas reales Tuvo una dificultad Con una gran familia Dominicana Una gran familia Poderosa Esa familia Lo hizo brincar Desde ese programa Simple Nada de gobierno Nada de que uno Ya hoy día Y Los gobiernos Los gobiernos No Suelen Mandar a cerrar El programa Como en el pasado Hacen presión Hacen una llamada Pero no luce Entonces Los grandes programas De opinión pública De República Dominicana Lo que más Me refiero a lo que más facturan Desafortunadamente Sus propietarios Son empresarios No son comunicadores Son empresarios Y ven el trabajo Aunque admiten Cierta libertad de opinión Cierta libertad de opinión En esencia Por el hecho de ser empresarios Tienen una visión diferente A lo que es el trabajo Y la ética de la comunicación Tratan de ser plural Y lo son Pero no es lo mismo Yo le mencionaba Los otros días Que el periódico New York Times Y Washington Post Son dos medios De comunicación Norteamericanos Poderosísimos En la opinión Donde en periodos electorales El New York Times Asume Una posición política Generalmente Hacia el partido republicano La línea editorial Del New York Times Es republicana Y para periodos electorales Lo asume Y lo promueve No así Sus reporteros No así Sus periodistas Sus cronistas Eso es lo que hace A un medio plural Usted puede trabajar En un medio Eminentemente orientado Hacia un partido político O hacia una ideología política Eso no Eso no necesariamente Culpa O censura Al medio Ni lo desmerita Por eso le pongo El ejemplo Del New York Times Es un medio Es un medio que En época electoral Les repito Su línea editorial Es en defensa Del partido republicano Y usted lee una página El editorial Del New York Times Hoy acaba con La ley de De Obama Usted pasa la página Y se encuentra un periodista Diciendo totalmente Lo contrario De su mismo medio Son reporteros Con libertad de prensa Porque en Norteamérica La libertad de prensa Está garantizada Está garantizada A tal punto Que si usted demanda A un periodista O un comunicador O a una empresa Un programa de televisión Difícilmente Gane La demanda Porque Lo único que le pide Allá es jurisprudencia No recuerdo el caso ahora Lo tengo anotado por ahí Donde Hubo una demanda Civil Hacia un comunicador Estilo Nuria Piera Un comunicador De eso de investigación Donde Publicó muchísimas opiniones Y el El afectado Lo demandó La justicia Norteamericana Sentó como precedente Y jurisprudencia De que Siempre y cuando El oficio De esa persona Sea comunicador Periodista, investigador Y haya hecho Un trabajo de investigación No con las pruebas Sino que haya hecho El ejercicio de investigación La demanda no procede Eso en cierta manera Lo protege a él Protege a la prensa Igual el Washington Post El Washington Post Tiene una línea editorial Demócrata Ahora usted encuentra Periodistas que son Conservadores Que son De igual modo De pensamiento Liberal Perdón Republicano Entonces eso es lo que hace En la prensa Y en la comunicación Que usted sea abierto Que usted tenga La censura Se la aplica a uno mismo Usted puede trabajar En cualquier medio De comunicación Que lo voten Entonces Ya hoy día En República Dominicana Y lo pensaba El presidente Daniel Medina Dice que en la República Dominicana No se permitirá Que se actere La libertad de expresión Y es cierto Aquí le vocean De todo Al presidente Y ustedes lo saben Aquí le vocean De todo Al presidente De turno No estoy hablando Solamente de Daniel Medina Aquí hay libertad De prensa Aquí dicen dictador Al presidente De todo le vocean Entonces yo pienso En algunos casos Hasta lo buscan gay Porque venden mejor Eso mismo ocurre En la prensa Si una persona Se censura Es porque le dio la gana Si una persona Se vende Es porque le dio la gana Aquí no hay censura A lo menos Se lo digo Se lo dice Leo Eramen No hay censura Evidentemente Usted sentirá Cierta presión Y si usted tiene Un medio de comunicación Un programa de televisión Su peor enemigo Si se puede decir así Son los que colocan La publicidad Que a veces son cadenas Y empresas Que no se pueden tocar Es muy difícil Que usted pueda hablar Que yo no pueda sentar aquí Y facturar al mismo tiempo Y criticar Que por ejemplo Los supermercados No bajan los precios Es muy difícil Que en los supermercados Nunca baja un precio ¿Por qué? Porque los supermercados Son grandes cadenas De grandes familias Muy poderosas Entonces Ahí existe la censura Yo siempre lo he dicho Y lo sostengo La gran censura Viene de los sectores Privados Un gobierno Puede meter presión Mira Y en el pasado Lo llegaron a hacer Valán que llegó A llegar a hacer El programa Valán llegó a militarizar Y no se diga El gobierno de Hipólito El gobierno de Hipólito Llegó a militarizar El programa Le pegó Y llegó a aparecer A programa de televisión Afuera Espera el periodista Por una golpea Eso ha pasado aquí Hoy día Nosotros Nosotros Disfrutamos Cuanto Cuanto Desde el punto de vista De la nación Que somos Nosotros disfrutamos De una Cierta De una libertad De prensa Hasta donde Nosotros mismos No lo permitimos Cada individuo Yo insisto Usted Aquí usted oye Lo que usted quiera Por los medios de comunicación Lo que usted quiera Aquí hay periodismo De 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 vedetismo Aquí hay un periodista Muy vedeto Muy bueno Que a la gente le gusta mucho Es un estilo Yo no lo consensuro Hay periodistas más sobrios Hay periodistas que ellos Se venden ellos En sus medios En busca de la noticia Hay periodistas que Se prestan para Para con tal de crear una noticia Hacer unos niveles de especulación Y llamar la atención En un país donde La gente se tiende mucho Al tema del momento Sea internacional o nacional Ahora está el El fuñio caso de De Los papeles de Panamá Otro show Se lo voy a decir Ustedes ahora que me estén escuchando No da caso a eso Ustedes se acuerdan El escándalo De los bancos Del banco HSBC Y una lista Y ahí está fulano Y que se cuente Empresas dominicanas Y una cosa Y un show mediático ¿Dónde está ese pediente? Que va hasta ahí Entonces cada tanto Nos tiran unos Unos escándalos Y ahí está todo el mundo Hablando del Los Papeles Panamá Mire En el mundo entero Ahí está los panameños Defendiendo su Preservando Su Su estabilidad financiera Porque eso Eso afecta Contra la estabilidad financiera De Panamá Y están a una Defendiéndose A una Están defendiendo Pero no le ha caso A nada de eso Eso es una verdad De que Panamá Es igual que el caso De HBC Tienen una visita Por aquí Agradable No lo voy a decir Que es una sorpresa Un artista Muy admirado por mí Mi sobrino Mi sobrino Me mira Se pasaría Hablando sobre el tema Entonces hoy día Nacional del periodismo Yo felicito a todos Los comunicadores De la República Dominicana Y le insisto Aquí en la República Dominicana No hay censura periodística Usted sintoniza La radio Están por la mañana Y comienza a cambiar El diario Usted va a dar cuenta Que aquí le vocean De todo el presidente Al ministro Aquí no hay censura Aquí la censura Se la aplica uno mismo Cuando uno quiere Hablar de un tema Y Igual ocurre En el sector En la prensa escrita Si no se apura La prensa escrita Va a pasar Como está pasando En el mundo Los medios de comunicación Escritos Se están cerrando Porque las redes sociales Y los diarios digital El mundo va muy rápido Y otros no tienen tiempo Como antes De sentarse a leer En un tren O en un parque Un periódico Ya hace tiempo No da Ya hace Ya eso no sucede Entonces Muchos grandes diarios Han cerrado Su edición impresa Porque están trabajando Con Se fueron a la parte digital O sea que ya Ustedes Menos Lo que significa Lo que es eso Y Afortunadamente Nosotros tenemos Libertad de prensa Buenos días Víctor ¿Cómo te va? Buen día Es una sorpresa No te vas de un beso Porque estamos en el aire Y está bonito Buen día Dama y caballero Buen día Este programa es tuyo A nuestros televidentes Sí, yo sé Yo te digo La verdad Vine A compartir un poco Con ustedes Te has perdido tú En tu boleto Ahora Lo que pasa es que Bueno Tú sabes perfectamente La gente no lo sabe Pero he estado un poco Disfónico Todavía está Sí, sí Todavía Yo te vi en tu trabajo Entonces ¿Tú te he entregado? Tengo más de un mes Con problemas en la garganta Medio ronco Y eso Y me he luchado Contra viento y marea Con eso Para no estar Para ver como un mequito Eso Y he luchado demasiado Hoy día El día nacional del periodismo Y felicidad A todos los periodistas A los periodistas reales Comunicadores La prensa es No, a los periodistas Tú sabías que la prensa Una cosa es El día del comunicador O de los que tiran opinión No es lo mismo No es lo mismo El periodista Es periodista De profesión De profesión Estudiado Que sabe hacer periodismo Sí Que estudió periodismo Que tiene su título Tú sabías que la prensa En la sociedad Es como El sistema nervioso Para el cuerpo El quien te O sea El cuerpo Tiene una defensa No, el cuerpo La sociedad Sin el periodismo Déjame explicarte El dolor Cuando tú El dolor en el ser humano Es lo que te alerta Que tiene algo Sí, claro Si la gente no tuviera dolor Se muere Sí Si tú no eres mentirado Te muere Entonces la prensa Es el sistema nervioso Que produce el dolor En la sociedad O sea Si algo te está doliendo Esa es la prensa Tú ves La que altera Es la voz de alerta Sí, está pasando algo Y yo pienso Que tú crees Que la libertad De prensa Estoy claro Que sí Aquí hay totalmente Divertado Como quiera Estoy No lo volteé Que brilla No lo voy a voltear A ver No hay Que no brille Mira Cuéntamelo todo Estoy en desacuerdo contigo Cuando dices Que la Que la prensa escrita En un tiempo Va a desaparecer Va a desaparecer Pero en este país No va a pasar así No Porque en este país Nunca va a desaparecer el papel Bill Gates dijo que el papel Dejaba jamás Eso no Ahora Eso no puede ser Lo que se va a asumir Mi expresión Víctor Aquí llegamos a tener 10 periódicos Aquí tú y yo lo leemos Tú lo leyendo Tabla tuya Sí Eso es el papel Que va a desaparecer No Sí No Tiene que ser gratis No Pero hay muchísimo Por casi todos los periódicos Se irá a su mínima expresión Hay una marido que se compra Tres periódicos Que se compra Sí, óyeme Que es el periódico Hoy, el tin diario y el nacional Hay otro que se compra Óyeme De la misma manera que tú vas al cine Ah, el Caribe De la misma manera que tú vas al cine Aunque compre películas Tú la gente sigue yendo al cine Y al teatro Exacto Ahora va a pasarlo Sí, exactamente Siempre y siempre La gente va a comprar libros Hay libros digitales La gente va a comprar libros Porque una cultura Ahora No, no lo mismo Además una cultura que rodea Eso hay una cultura del periódico Yo sé Nunca va a desaparecer La prensa escrita totalmente La prensa Pero va a asumir una presión Hay una No, mira Lo que pasa es que hay una gran cantidad De personas En el Distrito Nacional Santiago O ciudades más O provincias más Que hay Que han avanzado un poco Sí ¿Qué podrá pasar? Que disminuirá el consumo Del periódico escrito Impreso Sí En una parte de la sociedad Porque eso Los tecnológicos Precisamente Pero como tú juegues para Neiva Es obligado Que es que llevas a la Neiva Óyeme Déjame explicar ¿O no es así? Déjame explicar Ya Dale para Montecrito O da jabón Óyeme Primero son una ola Pero me entiendes Yo te entiendo Y tú acordes lo continuo Que no vas a aparecer actualmente Ahora la prensa escrita Ya Ya en algunos países Yo te voy a mencionar Ahora no tengo El que está buscando El encuentro Países donde 3 y 4 periódicos Se han ido Se han ido a lo digital Sí, claro En algunos casos O han bajado la impresión A su mínima presión Porque siempre la gente Comprá la parte impresa O desaparecida Siempre va a haber un público Que compra su periódico Porque Y eventualmente Entre 50 años Esto no va a ser como tú Terminando ahora Esto es No Ahora mismo No es como era 50 años Entonces aquí llegaron Nosotros vamos a tener 10 periódicos Y con la ciudad nacional Vendidos todos Sí El siglo Ahora hay muchísimo Sí Entonces Hay una presión Hacia la Hacia la Hacia la Hacia la Hacia la impresión De diario Porque Son semanales Y quincenales Claro También va a pasar eso Se van a ir A semanal Hay un periódico Que sale cada Hay un periódico Se llama No tengo el nombre Hay un periódico Que llama el dinero Sí Hay un periódico Oye Hay un periódico Que sale cada cuatro años Un solo día ¿Qué periódico es ese? El periódico francés De la voz jurista ¿Pero y qué es lo que dice? No Tomás sale los días Los años bisietos ¿Cómo va a ser? La ausencia De la voz jurista Sale el 29 De la voz jurista Nada más Solamente Pero eso te dice El periódico presidencial Mínimo Nos ha hablado Un periódico Parece que es un periódico francés Yo lo publiqué en estos días El 29 de febrero Precisamente Te lo busco ahorita Pero cuál es la Que actual Ellos están en la masa Fecha Y parece que venden Ese día Y tienen que ser Cuántos Como son los franceses Los franceses Los franceses Por allá Y como le está yendo Y eso Yo estoy loca Porque se mudó En Estados Unidos Y que siga Porque se fue En tu día Que sigue estudiando En Estados Unidos Por allá No le gusta Porque ella está preocupada En la situación En la que está Europa Sí Y es preocupante Sí La gente está temerosa En Europa La gente no duerme Tranquil Sí Está temerosa Muy temerosa Ahora mismo Acabo de oír Que lo llega Ocuparon un sitio En Sirio Una vaina Sí Mira El periódico se llama Le bougie du sapeur Míralo ahí Ese periódico sale Traduceselo a la gente Le bougie du sapeur No Eso significa Que es como una Como una sopa Es un periódico Que solamente se imprime Te voy a decir el nombre ahora Le bougie du sapeur Periódico cuatrienal Que solo sale Cada 29 de febrero Desde los años bisiestos Si pudiera poner En la pantalla Lo pusiera Claro que es eso Entonces Lo que sale La noticia del dinero Nace la noticia Media Mira Mira cuánto edición Han tirado Ellos 9 Ya tú sabes Van por la edición Número 11 Por ella Tú sabes Si Multiplica Por los 24 Si 11 Por 2 Serían No por 4 Si Serían Entonces Ellos 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 44 No tiene Menos Tiene Menos Pero Tiene Más Porque Si han Tirado 11 Exactamente Y Cada 4 No Pero Este Exactamente Estamos Hablando De Ahora Mismo En Una isla Del Caribe Eso Es Para Tira Una propaganda Dura Demasiado Vaina Mira Hablame Ayer El PLD Hizo Una Asamblea Del Comité Político En La cual Danilo Medina Y El Leónel Fernández Encabezaron La Asamblea Y El PLD Dice Que El PRM Trae Campaña Sucia Que Hay Una Encuestadora Una Supuesta Encuesta Que Salió Que Andas Rodando Donde Salen Los Tres Ministros Más Corruptos Del Gobierno Danilo Madín Esa Pero Todos Tienen Derecho A Hablar Lo Que Quieren Lamentablemente El Sistema Político Dominicano El Uso De Ese Tipo Recurso Ha Pasado Por Todos Los Partidos Porque El Llamaba El Album De La Corrupción Entonces No Podemos Dale Pedrada Que Maduro Que Ya Maduro Que No Igual Pero El PLD Fue Que Tiró Aquí El Álbum De La Corrupción Donde Te Decían Corruptos Porque Una Casa En Independencia O Comprate Un Carro Entonces Hoy Hoy Sufre El PLD De Lo Que Yo Acusaron De Lo Que Ellos Acusaron En Este Caso Yo Le He 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 En Marco De Asamblea Encabezada Por el Presidente Daniel Medina y el ex Presidente Leonel Fernández para conocer El Balance De La Campaña Electoral El Partido La De Dominicana Denunció Ayer Que El Expositor Del Partido Revolucionario Moderno Del PRM Prepara Una Campaña Sucia En Contra De Varios Funcionarios Del Gobierno Incluyendo El Jefe De Estado Se trata De Una Presunta Encuesta Que Como Le Había Dicho Donde Señala Los Funcionarios Entre Corruptos Del Más Corrupto Del País Voy A Buscar Está Francisco Javier Quiere Que En El PRM Hay Ya Sectores Que Están Desesperando Porque Ellos Tienen Acceso A La Fuente De Mediciones Y El Candidato Presidencial Del PRM Desafortunadamente No Crece No Crece No Podido Crecer No Podido Pujar Entonces Esa Declaración De Primera Vuelta No Le Gusto A Los PRM Estas Toda La Oposición Pero Es Así Mira Víctor Déjame Darte Este Dato Tu Conocer Los Tres Ministros Para Que La Gente Sapa Cuál Fueron Si Tamón Chifadur Interior Policía José Ramón Peralta El Ministro Administrativo De De Demostrar Para Que Tu Vea Y También A Los televidentes Ustedes No Hacen a Minuta Var Mirabal Y a Guadalupe Valdés Ella Formaron Un bloque En El Congreso Un bloque Juntas De Denuncia Un bloque Político En El Año 2014 Hoy Guadalupe Valdés Y Minuta Var Mirabal Están Separadas A Guadalupe Valdés Le fue Expulsada De La AP Del Partido Que Lleva Que Lleva Minuta Si Eso Se Traduce Lo Que La Oposición Dominicana La División De La Oposición Que Son Grandes Grandes O sea Son Muchos Candidatos Que Si Usted Lo Suma Por Estar Disgregado No Te Suman Un Voto Representativo Aquí Están Celebrando Y Yo Lo Celebro También Que Guillermo Moreno Va Sacar 3% Como Que Logro Evidentemente Es Que Paso Con Con La Que Paso Con Es Que No Que No Sea El Que No De Para Eso Sino Que El Partido El Sistema Político Es Que Él Tiene Lamentablemente Es Que Que Ser Presidente A Poco Todo El Mundo Le Quiere Tira La Cabeza Entonces Yo Insisto Donde Que Se Modifican La Ley En El Congreso Por No Quiero Pasar Por Ninguno Ninguno Eso significa Que Lo que Quieren Es Seguir Sonando No Solamente Eso Que Tienen El Sistema Político Es Un Nivel De Escala Mira En Estados Unidos Cómo Funciona Cómo Tú Llegas A la Presidencia De Estados Proceso Tienes Que Primero Ganar En Tu Estado Y Se Lidia En Tu Estado Y Después Tu Partido En Tu Te Promueve Tú Tienes Que Ser Una Especie Primero De 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 Concejal Que Se Llamas No Siempre Tiene Que Pasar Unitario Pero Pero Te Pones A Buscar Pero Vamos A Fuer Yo Creo Que Uno De Un Presidente Que Un Ayer Pasó Por Proceso Académico Universitario Pero Lo Se Su País La Trayectoria Política De Estados Unidos El Que Quiere Ser Político Tiene Que Ser Político Pasan Por Todas Las Etapas Hay Un Engendro Que Donald Trump No Porque Es Otra Cosa Mediática Es Otra Cosa Mediático Pero Si Vemos Los Políticos Grandes De Estados Unidos Todos Han Pasado Por Todos Los Niveles Políticos Oye República Han Pasado Por 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 La Por Por Gobernador Generalmente Por Al Alcaldes Si 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 O Alcalde O Gobernador Oye Eso sucede Inclusive En España Y Brasil Lula Fue Fue Alcalde Si En España Las alcaldías Tienen Rango De Gobiernos Municipales Igual Que En Estados Unidos Entiende Aquí No Aquí La Gente Un Síndico Un Alcalde Son Gobiernos Municipales Señores Ustedes Sabían Que El Alcalde Encargado De La Seguridad De Seguridad Ciudadana No El Gobierno Pero Hay Una Distorsión En Eso Pero Óyeme Aquí Un Síndico Nadie Lo Repeta No Vamos A hablar De Lo Porque Tampoco Se Van A Repetar Como Tan Tu Tienes Acceso A Ciente Información Privilegiada Como Estar Númerito Yo He Andado El País Dos Ves Con El Presidente Medina Y Vamos Para La Tercera Y La Gente Está Emocionada Eso Hay que Quitarlo Eso Hay que Quitarlo Pero Mira Las Tarimas Donde Salen Mujeres Bailando No Son Tan Exhibicionistas Como Las Que Van Montar Los Vehículos No Yo Lo Veo Inclusivo Eso Porque Donde Está La Mujer Bailando Porque Hay Un Artista Claro No Está Bien No Si Yo Sé Pero No Necesario Eso Eso Importar Las Carencias Sociales De Estaba De Ciudad Dominicana Llevarlo Al Elemento Político Entonces Y Tampoco Eso El De Propaganda Del Mimo PND Eso Se Cuela Cuando Se Cuela Cuando Hay Un Can Eso El Problema No Está En La Tarima Porque Donde Hay Una Fiesta Se Permite Por La Fiesta En La Pelota De Los Peloteros Lo Metieron En Vaina Es Exactamente So Pero Porque Hay Costumbre De Que Cuando Hay Una Fiesta Un Comber 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 Porque Hay Un Combo Un Combo Perdón Aníbal 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 Tiene Trabajando Aníbal Pero Landa Con Combo Sí Con Su Orquesta Aníbal Trabajando Sí Para que Aníbal Es Tiene Mucho Contrato En Estados Unidos Y Se El Espectáculo Mediático Del Día Todo Es Un Colocito Y Se Tiene Una Carina Con Antí Que Te Va Con Eso Lo Que No Estoy De Acuerdo Y Estoy Que Contigo Es Cuando Tú Mones A Una Muchacha Esos Movimientos Sobre Todo Una Capota Exactamente De Un Se Disfruta No 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 En Política No Perdón Pero Pérate Porque No Vamos A Tapar Son Mundo Cuando Pasan La Gente La Que Claro Que Si Dicto Porque Eso Es Llamado De Atención Ni Si Quiera En El PLD En Cualquier Actividad Que Tú Hagan Sea PRM Cualquier Partido Solamente A Más Muy Eso Es Reeditar Las Cosas Que No Estamos Criticando Homo Sociedad Hay Un Canal De Televisión Exitos Una Cadena De Televisión Local Muy Exitosa Que Eso Lo Que Vende Claro Que Esa Chercha Y Vende Mucho Entonces Yo Te En La Actividad De Esta Semana Para Que La Gente Arranque Desde Hoy En Santiago Estaba Actividad De La República Digital Así Si Hoy A las 6 De La Tarde La Gran Arena Del Cibao Para Que La Gente De Santiago Que Quiera Ir Que Vaya Y Conozca Lo Que Es La La República Digital Que Está Planificada Mañana Miércoles Está En La Caravana En Boca Chica Y La Galeta A Las Cuatro Y Media De La Tarde Para La Gente De Esa Zona Que Se Prepare Porque Ahí No Los Voy A Invitar A Que Vayan Los De Aquí Porque Se Supone Que Las Caravanas Son Locales Si Van La Capital La Caravana Van Los Movimiento A Movimiento Claro Pero Gente Pero La Gente De La Gente No Besón Le De Allá Tú Sabes Que Tampoco Me Añar Yo No Pude Buscarlo Los Datos De Newly Research Que Tira Una Misión Que Dice Que Danilo 55 54 Y Que Lo I Bajo Por Debajo Del 30 Y Posiciono Muy bien No Vas a Camar De Un 30 Por Si No No Yo Si Me Busca Un 34 33 No No Llega Un 30 Y Si Llega El 30 30 Punto Al Que No Puede Ser Que No Creo Que Lleguen Debería Porque Yo Sé Que De Una Votación Muy Muy ¿Por qué Pasó En el 2000 Cuánto Sacó Danilo 51 51 No 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 Sumado Danilo Pled Y Pled No Llegaban No 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 Igualaban A Hipólito Sumado Los Danilo Solo Como Pled Un 25 Y pico Por eso Pero No Llego A 25 Entonces Se ha Dado Si Claro Que Si Y Sumado Y Sumado Los Dos Pled Y No No Llegó Mira Cuéntame La El jueves Juramentación Del Movimiento Amigos De Temo Si En el hotel Sheraton A las 4 y media Y a las 6 de la tarde El juramentación Del Frente De Profesores Y Trabajadores De la Educación En el Hotel Gran Plaza A las 6 de la tarde El viernes Si Caravana En Constanza A las 4 de la tarde Excelente El sábado Caravana En Piedra Blanca Maimón Cotuí Angelina Fantino Gimarrida Gimarriva Y Más Abajo Y Rincón A las 2 de la tarde Empieza El domingo Caravana En el Seibo Yaguate La Romana Y Villahermosa A las 3 de la tarde Prepárense señores La gente de esa zona Para que Tenemos que ir Cuéntame la bola de cutuca Que tú estás ahí Te veo comiendo caramelos La bola de cutuca De 9 a 11 De lunes a viernes En un estudio 88.5 Póngalo Escúchalo Preste atención Y vea lo que es Información certera Precisa Y concisa Un beso a Nubia Suazo La estrella que tiene ahí Saludos a Nubia Señores Muchísimas gracias Por sintonía el día de hoy Pase buen día Nos vemos mañana Nos vemos mañana